muy buenas cazalobros cazatrofeos qué tal estáis hoy vamos a ver una guía os voy a explicar por encima cómo conseguir el platino de i a i primero opciones se puede basar el juego modo fácil por lo tanto lo ponemos en fácil y auto fire auto fire es aconsejable para farmear si al principio queréis no tener el auto disparo no hace falta que lo tengáis vale no es necesario os voy a enseñar os voy a ir comentando los logros o los trofeos en este caso a ver básicamente tenemos destruir mil enemigos que lo haremos fácil porque tenemos que pasarnos el juego destruir cinco mil enemigos que la tenemos también relativamente fácil porque tenemos que pasarnos el juego y destruir 10.000 enemigos que si no lo hemos hecho antes de pasarnos el juego tenemos que hacer mucho farmeo por lo tanto lo vais a llegar a conseguir si o si y además con el auto disparo y cuando tengáis todo lo necesario para para haber subido el equipo al 100% con que de ahí farmeando el nivel que os voy a decir tres o cuatro veces estaría listo vamos a tener que tirar 500 asteroides que el platino requiere más o menos de 10 a 15 horas porque es repetir algunos que otros niveles vale aquí básicamente lo que tenemos que hacer es meterlo en los niveles que tengan asteroides y matar o derribar a 500 asteroides que probablemente tendremos bastantes cuando lleguemos al final del juego tenemos que destruir 10 asteroides completar un nivel sin que nos toque es decir un nivel que yo os aconsejaría directamente el nivel 2 cuando ya tengáis el equipo bastante subido ganar por primera vez al boss a un boss finalizar a finalizar el nivel con el máximo que éste se puede conseguir una vez que tengamos el equipo ya farmeado o subido de nivel podemos hacer este de completar un nivel el nivel 2 sería el idóneo completar el nivel sin que nos toque nada y directamente probablemente si lo hacemos perfecto pues vamos a conseguir este también dispara un enemigo con el con el láser de energía vale una vez que lo utilicemos destruye 10 enemigos con un solo tiro vale poner 25 minas a la vez que esto se podrá hacer cuando ya tengamos las minas super farmeadas y al máximo nivel chocarnos con 100 enemigos que éste hay que buscarlo vale aunque probablemente chocaréis con enemigos pero éste habrá que buscarlo vale morir en el segundo antes del 15 segundos que esté en la primera misión en el propio tutorial a la izquierda hay un hay un hay un rayo y por ahí morir a ir directamente hace una subida del sistema sube al máximo todo el sistema que aquí viene lo difícil completa tu primera misión tenemos que completar una primera misión tenemos que completar el juego y aquí simplemente tendremos que acumular 10.000 monedas que por supuesto si vamos a ver el platino esto lo vamos a hacer fácil tenemos que morir una vez con un boss y tenemos que morir tres veces chocándonos con un voz con un boss vale con un enemigo en este caso en este caso todo es bastante fácil vale pero lo principal lo principal para él para yo os animaría a que fuerais avanzando a lo largo del juego y luego farmear es la misión número 4 por qué motivo porque tenemos que rellenar al 100% todo esto todo el estado vale yo rellenaría todo lo de arriba de aquí hacia arriba el main weapon rocket y plasma gang sobre todo eso principalmente porque porque luego nos podremos ir a la misión número 4 tenemos el auto apuntado y con dejarla con dejar el mando con dejar el mando en medio quieto podemos irnos a tomar un café y volver y probablemente no vamos a morirnos vale eso cuando estemos full farmeado ahora mismo lo único que tenemos que hacer es pues simplemente vamos moviéndonos vamos pasándonos y tenemos que conseguir todos los que podamos de este de estas cositas azules pequeñas vale que es lo que nos van a dar que nosotros podamos seguir subiendo en de nivel y terminar el juego básicamente no vais a tener ningún problema en sacaros el platino la única diferencia es que es un juego de 10 a 15 horas y este nivel vais a tener que repetirlo muchísimas veces porque es un nivel que cada nivel nos da albarga la redundancia cada vez que nos pasamos el nivel nos dan dos mil dos mil no sé cómo lo llaman ellos dos mil moneditas de estas azules vale así que cada vez que ellos no cada vez que nos terminamos este nivel nos dan dos mil monedas azules por lo tanto hay que parmear mucho este nivel para parmear en la nave hasta el máximo así que bueno esto es todo amigos si os ha gustado que dejaré que compartir suscribáis que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós